Vamos Iridia, así se puede, hay que arriesgarlo todo, es el último round, no hay mañana, y tú lo sabes, ahí son cuatro años, largos años de preparación, bien, así tiene que ser, buscando uno y otro, y así suma Iridia. 7 segundos, faltan todavía en el tercer round, la mexicana buscando una patada de giro, no logró conectarlo, pero sigue teniendo la ventaja de 1.2, 1, la medalla de bronce para Iridia Salazar. La medalla de hoy, bronce la tiene Iridia Salazar, blanco. Damos la bienvenida a tu podcast Guerrero Inquebrantable, somos Alex Habla y Oscar Aldape, y te traemos historias que nos inspiran a ganar batallas cada vez más retadoras y los aprendizajes que alimenta nuestro ser para alcanzar y vivir nuestro propósito. Este es un podcast en el que tendremos invitados cuyas batallas pueden ser un reflejo de las tuyas propias, quizás aquellas de las que has desistido, las que estás afrontando justo ahora, o las que tendrás que librar en el futuro para vivir la vida que deseas y alcanzar los sueños que anhelas. Nuestros invitados son personas como tú, y como yo, que están rompiendo el estatus quo, desde un joven estudiante, una madre soltera, un emprendedor, una medallista olímpica, o un científico, en lo que todos nos parecemos es que somos humanos y también podemos tener un espíritu de guerrero inquebrantable. Hola guerreras y guerreros inquebrantables, muchas gracias y bienvenidos a este nuevo episodio, pues como ya te pudiste dar cuenta en este fragmento de audio de una transmisión que realizara una de las principales televisoras de México, TV Azteca, desde Atenas 2004, El día de hoy nos encontramos con una medallista olímpica, y estamos muy contentos porque fue una persona que movió muchas mentes, muchas alegrías en nuestra tierna adolescencia, nos provocó muchos momentos de entusiasmo, de ilusión, entonces esperamos que todos ustedes también se vean entusiasmados con este nuevo episodio, con la persona que tenemos el día de hoy, y ya no le voy a dar más rodeos, ella es Iridia Salazar, Iridia muchas gracias por haber respondido de forma afirmativa, por supuesto, de habernos invitado aquí a tu academia, de facilitarnos este espacio, y por supuesto de estos minutos que vamos a estar platicando contigo, creo que va a ser pues bastante, o ya es, bastante emocionante, y va a ser bastante más productivo. Bienvenida a nuestro episodio de hoy, a Guerrero Inquebrantable. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a ustedes por esta entrevista, y sean bienvenidas aquí a su escuela, que es también su casa y su escuela. Muchas gracias. Y para iniciar, queremos saber cuál es tu origen, Iridia. Mi origen, bueno, pues yo soy la tercera hija de dos hermanos mayores que tengo, varones, soy originaria de la Ciudad de México, crecí en Iztapalapa, si algunos conocen por allá, mando un saludo a todos de Iztapalapa, ahí en la Vicente Guerrero. Y la verdad que hemos sido una familia deportiva, de deportistas. Mis padres practicaron taekwondo, ellos inclusive se conocieron ahí. Entonces, se puede decir que desde un inicio yo crecí en una familia que le gustaba vivir a las patadas. Ok, tu educación, ¿cómo la viviste? ¿Cómo fue? Sí, bueno, desde muy pequeña, desde los cinco años, para ser exactos, me metieron a esta hermosa disciplina. Ok. No tuve muchos deportes de donde escoger, me confieso. Fui a lo mejor dos, tres veces a una clase de gimnasia que estaba por ahí cerca de la casa. Ajá. Y en atletismo, recuerdo que en la escuela, en la primaria, nos daban atletismo, que también me gustaba mucho correr. Mi mamá inclusive, ella era de atletismo y dejó el atletismo por el taekwondo. Entonces, bueno, ya sabrás, yo crecí viendo películas de Chuck Norris, Jackie Chan, de Bruce Lee, de Paracel Dragón, todas esas. Ok. Conocemos, desde luego, el público, una parte muy importante de tu carrera, pero si nos quisieras contar de los demás triunfos en el deporte. Y de una vez lo vamos a hilar con, bueno, en la conferencia que estuvimos hace no mucho contigo, que fue bastante buena también, muy interesante. Mencionabas algo que me llamó mucho la atención y que lo quiero unir aquí. Si nos cuentas, tus triunfos, pero también algún breve historial de tus derrotas, porque como bien decías, pues es lo que muchas veces la gente, las personas no conocemos. Y de cualquier persona que vemos que logra los grandes triunfos, nada más lo ubicamos por esos triunfos, pero sin conocer todo lo que hay detrás. Claro, claro. Sí, fíjate que lo que mencionaba es que mucha gente tiene muy presente mis logros, entre ellos pues el más destacado, que son la medalla olímpica. Sin embargo, en todos los eventos a los que voy, muy de manera realmente que me honra, mencionan todos mis logros. Sin embargo, detrás de cada logro que obtuve, también como tú lo mencionas, hubo muchas peleas que no gané, que perdí, lesiones que tuve. La verdad, son creo que los momentos más trascendentes en mi carrera deportiva, porque definitivamente, bueno, cuando ganas, claro, quieres seguir participando y compitiendo, porque las cosas marchan bien, pero cuando las cosas no marchan del todo como tú esperas, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias de tu vida, pues siempre te entra la duda, a la cual creo que tiene un gran triunfo poder reponerte a una derrota, a una lesión. ¿Y cómo te repones ante alguna derrota? Bueno, que tenemos que partir de la idea que un triunfo no dice lo que tú realmente eres, y una derrota tampoco refleja lo que tú realmente eres. Venimos a este mundo para aprender, para aprender tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, sabiendo que las derrotas son parte del mismo proceso del triunfo, pues no tienes por qué detenerte cuando pasa una de ellas, ¿no? La verdad es que, inclusive, una de las leyes del universo es que es todo un continuo. De igual manera, sí, las derrotas y los triunfos a lo mejor los vemos de lados opuestos, pero la realidad es que es un continuo, es un proceso, es un cambio que tú tienes que ir ajustando o que tú tienes que ir pasando como ser humano, como persona y obviamente como deportista. Antes de llegar a Olímpicos, bueno, no se dio la posibilidad de ir a Sydney. ¿Cómo fue eso para ti? Sí, y también, ¿cómo te fue luego posible recuperarte de eso que para muchos otros podría haber sido lo que lo dejara ya en el suelo? Pero, ¿qué fue para ti? ¿Qué significó y cómo regresaste? Sí, mira, me gustaría platicarles desde un poquito antes de Sydney. En mi primer evento internacional, yo quedé como seleccionada a los 14 años y fue para ir a un campeonato mundial en Hong Kong, en China. Y la tradición era que todos los nuevos integrantes de la selección siempre sacaban una medalla. Y así había sido todo el tiempo hasta que llegué yo. Y rompiste la tradición. Claro, no gané. Pero no gané, no solamente esa vez, al selectivo siguiente perdí y me metí casi un año sin ganar. Entonces, la verdad que en ese momento, pues, vuelvo a dar lo mismo para uno de los momentos que más me ayudaron, porque las derrotas también te preparan, ¿no? Entonces, me prepararon para ser alguien mejor. Y creo que eso previo que yo había vivido me ayudó mucho para poder afrontar de una mejor manera lo que pasó para Sydney. Que yo ya venía de ganar, venía de tener un currículo bastante favorable, pero había gente que también estaba aspirando para Juegos Centroamericanos, que llevaba el doble o el triple de tiempo que yo llevaba como seleccionada. Porque yo entré como seleccionada en el 97, perdí y volví a recuperarlo en el 98, para Juegos Centroamericanos, donde ya empiezo a ganar mis primeras medallas. Pero el tema es que yo estaba en una categoría de 57 kilos y había otras atletas que ya tenían mucho más tiempo que yo, que era Águeda Pérez y Mónica del Real, que ya llevan por lo menos unos 10 años de trayectoria, que estaban en categorías distintas. Entonces, tío, sin quitarle el mérito que ellas obviamente tienen, creo que sí fue una parte importante, que yo tuve la oportunidad al principio de poder sacar mi pase para Juegos Olímpicos, la perdí porque yo fui a un mundial. Para poder clasificar a Juegos Olímpicos en Croacia, pierdo esa posibilidad, a pesar de que venía de ganar una medalla de plata en un campeonato mundial. Para la clasificación a nivel Panamericano ya no llevan a mi categoría y va Mónica del Real, la cual obviamente clasifica y, bueno, pues tiene la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos, lo cual también me llena de mucho orgullo como mexicana que hayan mexicanas que participen en Juegos Olímpicos. ¿En quién se inspira o en qué se inspira Iridia Salazar? Porque, bueno, ya he escuchado de mi generación que se inspiraban en ti, veían a esa mujer fuerte que les mostrabas frente a pantalla, pero ¿en quién se inspira? Mira, toda mi niñez, la verdad que siempre tuve una muy buena comunicación con mi papá. Mi papá fue uno de los que más medallas dio a México en su tiempo. Mi papá era muy bueno. Y sabes que nos pasaba muy chistoso porque nosotros éramos los hijos. Mi papá se llama Reynaldo Salazar, entonces nosotros empezamos siendo como los hijos de Reynaldo Salazar y luego a la larga terminó él siendo el papá de Iridia Salazar y el papá de Oscar Salazar, ¿no? Pero al principio la verdad que nosotros éramos los hijos de un atleta que era muy bueno, que era muy famoso en su tiempo a nivel marcial. Entonces, digo, siempre ha sido mi gran admiración mi papá y obviamente mis hermanos de mi núcleo familiar, ¿no? Porque a veces menciono esto, no en el plan de crítica ni mucho menos, pero es que a veces que nosotros vemos o creemos que la inspiración puede estar lejos de nuestro núcleo familiar, ¿no? Y en mi caso no fue así. En mi caso la verdad que yo admiraba cada cosa de mi hermano, muy particular de cada uno de ellos, y también mi papá y obviamente también mi mamá, porque siempre lo he mencionado también que mi mamá, ella vendía aguacates en la central de Abastó, se paraba a las 3, 4 de la mañana a recibir la fruta y llegaba ya tarde a la casa y así nos llevaba a entrenar. Y aunque terminara tarde, entonces jamás en la vida falté porque mi mamá me dijera, estoy cansada. O sea, eso no existía para ella y me llevaba. Entonces, la verdad es que yo fui una niña que admiré siempre a mi papá, mamá y a mis hermanos, ¿no? De mi núcleo familiar y obviamente como atletas ya importantes e internacionales, pues era nadie como Neshi, ¿no? De manera internacional. Y en México me tocó pues obviamente como admirar a Víctor Estrada, a Auro Jesús, por eso el mejor jurado, que también es muy interesante. Hay una experiencia, iba a decir anécdota, pero más bien una experiencia que también sueles compartir y que igual la compartiste en la ponencia, lo de tu cicatriz, tu hermosa cicatriz que le llamaste. Hubo algo que me gustó bastante, que me llamó mucho la atención, que decías que estos golpes fuertes, pues sí, estas experiencias, de algún modo es importante tenerlas pronto. A lo mejor no en el sentido que ya se ha vuelto una frase, una enseñanza en el emprendimiento. Riegala pronto, rápido, equivóquete rápido. Y ya se ha convertido de algún modo como en una meta de tengo que fracasar pronto para aprender. Pero en tu caso, bueno, lo comentabas que fue algo que te dio una buena formación o una buena experiencia, un buen entrenamiento para cuando se venían tus competencias aún más importantes, pues ya eso no te iba a descontrolar. Sí, 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 mencionaba que había sido una enseñanza. Todo lo que nos sucede en la vida, tanto bueno como malo, tiene como objetivo enseñarnos y mostrarnos algo para prepararnos y poder ser mejores. Entonces, a veces nosotros podemos identificar las cosas que tenemos que aprender cuando estamos tranquilos y no cuando nos enlustriamos en decir por lo que nos pasa. Como tú lo mencionas, yo estaba en un campeonato mundial peleando la final y la chica de Grecia, de la comunidad de Grecia, me da una patada en la cara y me abre la barbilla. Entonces, bueno, pues la sangre impresionó a todo el mundo y no pudieron detenerme de hemorragia tan rápido como se esperaba y bueno, yo terminé haciendo un tercer round, la verdad que pensando solamente en mi cicatriz. Y al principio, cuando lo ves de una manera emocional, pues obviamente que tu ego se siente dolido, orgullo y muchas cosas que implican, pero cuando dejas un poquito la parte emocional y empiezas a ver realmente con ojos de sabiduría, como quien dice por ahí, te das cuenta que fue una bonita experiencia y un muy importante aprendizaje previo antes de los Juegos Olímpicos, porque te estoy hablando que el campeonato mundial fue escaso 6-7 meses antes del evento más importante que yo aspiraba en mi vida, que eran los Juegos Olímpicos. Entonces, yo aprendo de eso y entro para Juegos Olímpicos sabiendo que me pueden pegar a la cara, puedo sangrar y no me tengo que desconcentrar y obviamente que eso iba a estar muy difícil porque mi primera meta era entrar con la guardia arriba para que nadie volviera a tocarme en la cara. Bien, ¿cuál es la batalla más relevante tanto en el deporte como en la vida? Mira, yo creo que una batalla importante que todo ser humano batalla a diario, por así decirlo, perdón la redundancia de las palabras, es los límites que nos ponemos de manera anticipada en nuestra mente. Entonces, a lo mejor ni siquiera somos a veces conscientes de que nuestra mente todo el tiempo te está limitando, todo el tiempo es como nuestra mamá que nos dice, no hagas eso, te puede pasar esto, te puedes caer, no te pierdas. Entonces, nuestra mente todo el tiempo trata de mantenernos en una zona de confort donde desafortunadamente en esa zona pues no hay un crecimiento. Entonces, creo que algo importante que todo ser humano debemos de saber es que la primera batalla que hay que conquistarle es a la mente. A esos límites que nos pone de manera anticipada para precaución y para mantenernos en una zona de confort. Bueno, aquí haciendo paréntesis, creo que es la primera vez que nos responden esta pregunta que no se trata de un acontecimiento que les haya marcado en alguna etapa de su vida, sino que esa batalla sea una constante, como lo dices. Oye, me voy a regresar ahora un poquito, ahorita que hablabas de ese torneo previo olímpicos, nos quieras contar cómo fue esa experiencia de Atenas 2004, a lo mejor desde el momento en que te anunciaron, tú vas a representar a México, todo lo que estuviste viviendo en el traslado, en estar ahí en la villa, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué es? ¿Cómo se vive? Mira, el proceso fue un proceso difícil porque son ocho categorías de hombres y ocho categorías de mujeres. De esas ocho categorías se fusionan, por así decirlo, y quedan solamente cuatro. De esas cuatro categorías de hombres y de mujeres, cada país solamente tiene derecho de llevar a dos participantes para poder aspirar para clasificar o en un mundial o en un Panamericano. Entonces, imagínense, nosotros éramos ocho chicas que se fusionan en cuatro, y de esas cuatro la federación escoge qué peso tiene que llevar. Entonces, bueno, pues afortunadamente yo venía de tener un currículo bastante fuerte, pero me pasa algo que en un nacional, en México, saben, a veces no te paras en tu cien por ciento y pierdo un selectivo nacional. Entonces, cuando pierdo un selectivo nacional, me dicen que, pues, que ahora no saben a quién llevar, si a esta chica que me acaba de ganar, o a mí, a Juegos Olímpicos, ¿no? Y yo dije, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para que me escojan a mí? Que se me hacía de verdad algo, pues, hasta ilógico, pero entiendo, ella me había ganado y, pues, ahora estaba ya también deseando conseguir ese lugar, ¿no? Y dije, ok, digo, no, pues, ahora tienes que ganar dos veces para ver quién va a clasificar para ir a Juegos Olímpicos. Y dije, ok, bueno, pues, tengo que ganar dos veces. Y mira, la verdad que ya después me fue muy bien, gané esas dos ocasiones. No te puedes decir de manera sencilla, porque no hay nada sencilla, pero sí estaba ya un poco concentrada y enfocada en lo que tenía que hacer, ¿no? Después de ahí, yo voy al Mundial y en el Mundial pierdo con Corea y me enojo con mi entrenador, que era coreano. Tenemos ahí unas pequeñas diferencias que ya veníamos arrastrando desde unos meses antes. Y entonces, bueno, pues, me siento, la verdad, que un poco muy... Me siento muy confundida, muy frustrada, muy preocupada, porque ya no tengo tiempo, ¿no? Ya estoy a muy poco tiempo de ir a Juegos Olímpicos, pierdo nuevamente en el Mundial. Y en dos, tres meses tenía la oportunidad, en dos meses tenía la oportunidad de clasificar en un panamericano, que se iba a realizar aquí en Querétaro. Por eso amo mucho esta ciudad. Entonces, bueno, pues, la verdad yo venía de que me habían pegado en la cara y me habían abierto. Venía de pelearme con mi entrenador, venía de que le tenía que ganar dos veces a la chica que me había ganado. Y tuve, en esos dos meses de diciembre para febrero, marzo, enero, perdón, no, sí, más o menos por esas fechas, por marzo, tuve que cambiar de entrenador, cambiar totalmente mi manera de competir, porque el motivo por el cual la chica me había pegado en la barbilla había sido porque me conocía muchísimo cómo peleaba como atleta. Entonces, necesito cambiar, reestructurarme nuevamente, cambiar nuevas técnicas, otras estrategias, cambiar de entrenador, cambiar de preparador físico, y fue como que un cambio de 365 grados en mi vida, pero bueno, a veces esos cambios son buenos, son muy buenos. En lo personal me favoreció, me agudió un cuerpo técnico bastante fuerte, bastante poderoso, a cargo de mi papá, que pido a la CONADE que me den la oportunidad de que me treine a mi papá, porque yo ya no tenía buenas relaciones con mi entrenador que en ese tiempo estaba dejando, y no confiaba en nadie más. La verdad, para esto. Y también un profesor que se llama de nacionalidad cubana, Humberto Inguanzu, que se encarga de toda la planificación y desarrollo de mis capacidades físicas. Obviamente aunado con un psicólogo y con un triólogo. Entonces, empiezo a trabajar enfocado con una nueva dirección, y voy a COS Panamericanos aquí para clasificar, y bueno, pues la verdad que estaba el COSEPA llenísimo, a reventar, padrísimo. Tuve que hacer dos peleas para clasificar, y bueno, pues puedo obtener ese pase para México. Y me siento muy, pues muy contenta, aunque no aliviada, porque mi objetivo, pues obviamente era llegar a Juegos Olímpicos. Entonces, durante muchos meses, me sigo manteniendo esa misma dinámica, pero, pues la tensión empieza a crecer, yo empiezo a tener sueños en los que no voy a Juegos Olímpicos, y me despierto súper angustiada, llorando, pidiéndole a Dios una segunda oportunidad, pero pues eso también me motivaba, porque yo decía, esta es la segunda oportunidad que Dios me está dando. Así es que tengo que entrenar muy fuerte. Entrené de verdad, yo creo como jamás en mi vida, he vuelto a entrenar muy fuerte. Me preparaba psicológica, física, mental, espiritualmente, 100% a lo que deseaba, 100% a lo que quería. Y bueno, llega finalmente Juegos Olímpicos. Y cuando llegamos a Juegos Olímpicos, con mi papá y mi hermano, que también iban a la primera categoría de varonil, pues imagínate, ¿no? Recuerdo que todo el mundo estaba feliz, porque aparte toda mi familia ya estaba desde hace un mes allá en Atenas. ¡Wow! Ambientándose. Y recuerdo que todos nos empezaron a dar las gracias, mis tías, mi mamá, mis primos, y todo el mundo así de, ¡Wow! ¡Qué padre lo que han logrado! Porque mira, o sea, hasta dónde nos trajeron, ¿no? Porque ya todo el mundo estaba saca echando las forras. Y me empezaron a dar las gracias, o nos empezaron a dar las gracias, pero bueno, pues tú sí es concentrada en lo tuyo, ¿no? A nosotros, a la Villa de México, así les decimos a los edificios, porque la verdad es que es como una ciudad chica, ahí dentro de la Villa Olímpica, donde tienes tus restaurantes, lavandería, centro de cómputo, iglesias, inclusive autobuses que te llevan a direcciones, pista, todo está muy bonito. A nosotros nos tocó, en frente de la Villa, de los chinos. Entonces, bueno, pues los chinos ganan medallas cada minuto, y colgaban sus coronas de olivos en el barantal, ¿no? A nosotros, arte, cuando fueron de los deportes que por lo regular son con los que cierran el evento. Entonces, ya te imaginarás el ambiente que traían en la Villa, que ya el 80% de la delegación de todos los países ya había competido, ya había participado. Entonces, habíamos un 20%, todavía estábamos con las... Mordiendo las uñas. Y ya todo el mundo de fiesta, ya todo el mundo ahí bailando, con música, y tú estás que no te puedes concentrar, estás enfocado. Y bueno, pues ya llega el día del evento, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que es una súper bonita experiencia. Yo dejé de dormir las horas que duermo, porque me gustaba dormir bien. Y ahí, pues, dormí, si acaso, 5 horas. La verdad yo no podía dormir más, pero trataba siempre de mentalizarme. El estrés es mucho. Yo creo que veo mi cara y lo puedo llegar a medir. Es muchísimo. Guau, qué buena experiencia. ¿Qué es ser un guerrero para ti, Villa? Mira, yo creo que ser un guerrero es nunca conformarse con lo que uno es. Porque siempre se puede ser mejor. Siempre puedes mejorar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, yo creo que un guerrero es esa persona que siempre busca ser mejor. Y no superar a los demás, porque eso, la realidad es que esa competencia ni existe. Porque nadie es igual que tú, ni está en las mismas circunstancias que tú, ni cada ser humano es distinto. Y la competencia es... Si hay competencia, que tampoco hay competencia interna, pero bueno, es como el objetivo interno. Bueno, vamos a girar bastante, salirnos de la parte deportiva, a lo mejor un poco, ¿cómo transmites eso que nos acabas de responder de las características del actuar de un guerrero a tu vida en pareja, a tu vida como mamá? Bueno, porque uno, cuando te casas, pues entras con un cero conocimiento de lo que es matrimonio. Cuando tienes hijos, entras con un cero conocimiento de lo que es mamá. Y en cada momento te encuentras en el cero. Porque a lo mejor digo, ok, yo tenía un conocimiento, o ahorita te cuento con el conocimiento de lo que es estar recién casados, pero no cuenta con el conocimiento de llevar 12 años de casados, que son los que voy a cumplir con mi esposo. Y todo es siempre nuevo. Entonces, pues eso también yo creo que es parte de, o fomenta esta mentalidad de guerrero, donde tú siempre tienes que estar dispuesto a abrirte a un nuevo conocimiento. Porque al final de cuentas, mira, lo que aquí nos indica que algo está muerto, es cuando ya dejó de crecer, ¿no? Una planta, cuando deja de crecer, ya está muerta, ¿no? Y entonces se da cuenta que así es el ser humano. Hay veces que de verdad el ser humano muere antes de lo que muere físicamente. ¿Por qué? Porque deja de crecer y se vuelve dogmático. Se vuelve así soy yo y de ahí no lo sacas. Entonces, bueno, pues yo no puedo pensar así soy yo con mi hija, así soy yo como mamá cuando ya tenía un año, o sea, así soy yo cuando ya tiene 10. Bueno, tengo que ser una mamá que está todo el tiempo actualizándose, ¿no? Y bueno, llevándolo a tu experiencia, en pareja, ¿cuál es lo que a ustedes les ha funcionado para seguir creciendo juntos? Para que las diferencias no se conviertan en un factor que se pare, sino al contrario que una y que refuerce esa relación. Fíjate que no hay diferencias, hay individualidades. Y cuando tú respetas la individualidad de tu pareja, no hay diferencias. Él puede no pensar como yo porque, obvio, él no es yo. Ni yo pienso como él porque, obvio, yo no soy él. Entonces, eso es lo que a lo mejor la gente que debe de, el esposo y la esposa, pensar igual, actuar igual, comer igual. Entonces, es que, realmente, no. No creo que exista. O a lo mejor por ahí, la verdad que, qué complicado se vería. Pero no, a ver, él es quien es, con o sin mí. ¿Me explico? Yo soy quien soy, con o sin él. Lo que hacemos es compartir nuestro tiempo juntos y cuando estamos juntos, compartimos nuestro tiempo. Y, obviamente, no hay diferencia. Él es libre de pensar como quiera de pensar y no tiene que pensar como yo pienso. ¿Cuáles son los ambientes en los cuales tú te nutres? Ambiente, yo siempre los he relacionado con amigos, familia. Me gusta estar mucho, no me gusta estar mucho tiempo, pero, ¿con qué me gusta estar? Meditar. Soy muy, me considero una mujer muy reflexiva y necesito mi tiempo para meditar. Necesito mi tiempo en cama, necesito mi tiempo de lectura, necesito mi tiempo de, a ver, me gusta platicar muchísimo con mis hijos. Entonces, necesito mi tiempo de poder exteriorizar esto que estoy aprendiendo, esto que estoy sintiendo, esto que estoy exteriorizando. Entonces, sí, pues, eso es como que lo que te puedo decir que necesito. O mi tiempo con mi espacio. Y ahí es a donde recurres cuando sientes que estás a punto de estrés. Fíjate que, yo tengo mucho que no estoy en esa situación. Fíjate que hay veces que uno espera estar en esa situación para entonces actuar. Y es que siempre actuar, siempre actuar, siempre mantenerte en equilibrio. No tienes que esperar que la burbuja explotee para entonces decir, ah, creo que tengo que dedicarme un tiempo para mí. No, no, la verdad que no, no hay por qué perder el control. Realmente ahorita, afortunadamente, y no es que no te diga, que a veces nosotros entendemos, decimos, bueno, ya no pierde el control, wow, porque todo le va bien. No, 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 no todo me va bien, definitivamente, siempre hay cosas, pero es que todo es para bien. Entonces, hace mucho tiempo que la verdad no me encuentro en esa situación. Afortunadamente, antes te diría que sí, que sí era muy desesperada y creo que he aprendido mucho de ser paciente, que era como una de las cosas que más me gustaba trabajo, ser paciente, pero bueno, con los niños tengo que ser paciente, sí, entonces, la verdad que no me gusta ni gritarles. Fíjate que me pasa, y ellos me han ayudado mucho, porque antes me pasaba de que sabes que como mamá todo quieres que lo haga cariño, ¡Sógete rápido! ¡Sógete rápido! ¡Sógete rápido! Entonces, mis hijos me decían, ¿por qué tan rápido? ¿Nos vamos a ir? Y yo, no, vamos a ir, pero, es así, tienes razón, ¿por qué no disfrutar cada momento? Ser eficiente, obviamente, en cada momento tampoco es, ya tienes eficiencia y todo lo haces lento, ¿no? Sino que más bien disfrutar. Fíjate, siempre sí voy a regresar a los deportes, porque ahorita que mencionabas lo de, pues ya estar como en esa, la llamar serenidad, bueno, lo noté mucho ahora que estuviste en Hexatlón, o sea, ves de algún modo, bueno, ves al resto que todos son hábiles, son veloces, etcétera, pero están así como que acelerados, acelerados, y tú, o sea, con la velocidad necesaria, pero sin notarse una desesperación. Claro, y aparte, bueno, cada quien tiene que destacar en lo que domina, en lo que es bueno, ¿no? Definitivamente, yo no quiero tener la velocidad de Sudiké, porque Sudiké es velocista, ¿no? O sea, me explico, pero bueno, yo tenía lo mío, lo mío es la concentración, la serenidad, estar enfocado, que creo que es un complemento importante que todo deportista en sumadores llega, que bueno, a mí los años de entrenamiento también me han costado llegar a este punto, porque definitivamente no te pensé que yo era una adolescente así, ¿no? La amadora esta me va llegando. ¿Cómo es el rol de Iridia en sus empresas como coach? Bueno, mira, tengo una empresa que se encarga de desarrollar el deporte, que son las academias, que llevan mi nombre, Academia de Información Iridia Salazar, y apostamos mucho a la capacitación. Esto mismo que les he compartido de la superación de cada profesor, lo que comento, el conocimiento, el que sepan que siempre hay algo por el cual ser mejor, ¿no? Que siempre estén motivados, porque algo que pasa mucho cuando eres adulto es que piensas que ya no andabas. La verdad es que no es así. Tú piensas que dices ¿y ahora? ¿y ahora qué? ¿no? Y cuando piensas eso es porque no te conoces, porque no has descubierto todo tu potencial. Entonces, pasaba mucho como que me baso mucho en esta filosofía con todos mis profesores y a nivel de coaching, que eso realmente es lo más nuevo que he empezado a hacer, porque bueno, como mamá también te quita tiempo, ¿no? Y te demanda y retomar un poquito también en esto que me encanta que es la parte de la psicología, pues lo he empezado a retomar y bueno, soy de la filosofía que yo lo comparto porque siento que trabajo es poner al servicio de los demás los dores que Dios te dio. Entonces, bueno, pues somos transmisores de luz, nada nos pertenece, todo lo que puede entrar por aquí es bien ir arriba y simplemente uno es transmisor. Entonces, por eso también la idea de las conferencias del coaching y son muy interesantes. ¿Y eso fue lo que te llevó o cómo nació mentalmente preparados? Sí, bueno, pues como te puedes imaginar me baso mucho a la parte mental, ¿no? que es la clave del éxito de todo. La parte mental conquista tu mente y conquistarás todo tu externo. Pero tienes que conquistar tu mente. Entonces, bueno, pues ahí sale, tienes que estar mentalmente preparados ¿para qué? Para no dejarte vencer por una deaporta, por el dolor, por el estrés, por la patilla, por el cansancio, por la tristeza, por este, porque el novio te dejó. Tienes que estar mentalmente preparada para todo lo que tú quieras emprender. Tienes que saber qué implica una preparación mental porque a lo que te vas a enfrentar lo más probable que las cosas no salgan como tú lo esperas. Entonces, si tú vas con la idea de que todo va a salir como tú lo esperas, cháscalas, ¿no? De repente no y dices, bueno, yo pensé que era así. Bueno, por eso tienes que ir mentalmente preparado porque las cosas no van a ser como tú esperas o por lo menos no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, a lo mejor hasta la cuarta. Pero tienes que estar fuerte, Por eso surge mentalmente preparados. ¿Cuál es el reto o la tarea que quieres mostrar o el mensaje para nuestros guerreros que nos escuchen? Bueno, que estén mentalmente preparados. Que estén mentalmente preparados, guerreros, para poder enfrentar su día a día. ¿Sí? Y que veamos no el día a día como una amenaza porque la verdad es que creo que el estrés es lo único que ve el día a día como una amenaza, ¿no? Ay, que no haya tráfico, ay, que no haya fila, ay. Entonces, es el estrés el que está hablando. Pero el día a día no es una amenaza, el día a día es una bendición que tú tienes la oportunidad de abrir los ojos y decir, wow, estoy otro día aquí, voy a aprovechar, voy a disfrutar, voy a ver, voy a observar, voy a escuchar, voy a ser, wey. Entonces, fíjate que la filosofía del guerrero, no sé si a lo mejor ya ustedes también la saben, pero tiene su origen obviamente cuando también en los guerreros samurai, los japoneses, o más bien, perdón, Corea empieza a crear un arte marcial para defenderse de los japoneses y eran todos ellos como guerreros samurai que su filosofía era puedan morir. O sea, ellos vivían bien, no para vivir, vivían bien para morir bien, para morir satisfechos. Se me explico, no era así de ay, quiero vivir intensamente para, no, pero yo sabía, si ellos al día siguiente iban a la guerra podían no regresar. Entonces, ¿qué les quedaba? Lo que ellos habían vivido. Entonces, esa era la filosofía de los guerreros, o sea, vivir para morir bien, para morir satisfechos, para morir contigo, ¿no? Y no te quedas como no es esto, no es aquello, no es esto, no es que quieras, porque a veces pasa. Sí, de hecho, te cuento brevemente el origen del nombre de Guerrero Inquebrantable nace de, a la vez de la inspiración que en mí despertó en mí y luego le transmití a Alexa, un profesor, tiene muchos otros roles, pero el que viene al caso que es Quinto Dan, Aikido, practica otras artes marciales, yo lo conocí estando en la maestría y él destinaba parte de su tiempo por las mañanas para darnos un poco de Tai Chi y algunas otras técnicas en general del Kung Fu y por la tarde-noche de Aikido. Entonces, de ahí empezó como a nacer este, el que él nos transmitía precisamente de que incluso con el hecho de estar dispuestos a destinar un esfuerzo más por la mañana, un esfuerzo más por la noche después de todo el día de clases y cosas así, pues eso era algo que te iba forjando ese espíritu, que cuando ya lo trasladas a la vida real, pues va a ser el entrenamiento que tengas para poder afrontar todo lo que se venga. Claro, bueno, relacionado con esto anterior, algún ejercicio puntual, algo que puedan empezar a hacer quienes a lo mejor quieren empezar a vivir de esta manera de estar tanto de una forma a lo mejor un poco más serena, más en paz consigo mismo con lo que hacen o también de estarse mentalmente preparando a lo mejor previo a iniciar un proceso todavía más serio. Sí, bueno, es muy importante la meditación, obviamente, digo, si nos basamos a la parte mental creo que es importante la meditación, pero creo que actualmente uno vive de una manera tan robotizada, tan, sí, no encuentro otra palabra para querer expresar esto, que pierdas el sentido de tu existencia. Digo, hay que analizar, nosotros no venimos a que la gente tiene que trabajar las horas que trabaja, ¿no? Sacrificarse lo que se sacrifica, venimos a aprender, venimos a aprender, entonces, solamente entendiendo, meditando, conociéndote, vas a encontrar el objetivo de tu existencia que es conocerte, conocer tu potencial, entonces, sí, sí es importante que en este mundo tan rápido en el que va, porque aparte ya tú eres rápido, comida rápida, filas rápidas, te vas por el periférico rápido y filas donde también no tienes, ¿por qué? porque hay mucha impaciencia, pero esa velocidad, esa velocidad la hemos trasladado en todos los aspectos, los jóvenes quieren ver ahora que ser campeones olímpicos en dos años, ¿no? y si no se hacen dos años dicen, esto no es para mí, cuando a mí me llevo 17 años y dices, a ver, no, espérate, es que esto no es así, esto no es velocidad, esto es de verdad que disfrutes el proceso porque estás aquí para aprender, o sea, imagínate, entonces, eso a veces que a lo mejor saliendo un poquito del tema, cometemos mucho los padres de familia donde le queremos dar a nuestro hijo todo lo que desea el están, el playstation, el celular, aquí lo tiene, y matamos el deseo, la fuerza del deseo la matamos, la fuerza del deseo es algo muy bonito, o sea, imagínate, yo les pregunto a ustedes, si pudieran tener todo lo que ustedes quisieran, imagínate, todo lo que ustedes quisieran, que lo pudieran tener, de repente dices, ya se acabó mi deseo, ya, y ya no, incluso ya pierde su valor, exactamente, ya no hay el disfrute porque dices, qué chiste, ¿no? y a veces que tenemos que encontrar el chiste de nuestra existencia, pero el chiste de nuestra existencia está en el objetivo de nuestra existencia, y el objetivo de nuestra existencia está dentro de nosotros, por eso es importante, conocerlos. De hecho, también esto que mencionas es algo que buscamos promover tanto con este podcast como en otros proyectos, algunas capacitaciones también que damos eventualmente a distintos grupos, que es el identificar tu propósito, y desde un proyecto, desde un nuevo producto que vas a meter en los que ya tengan su empresa, pues así, o sea, ¿cuál va a ser el propósito? ¿cuál, qué es lo que va a buscar más allá del mero hecho? de que lo vendas y de que la gente te lo compre y lo consuma. viene Lidia, ya casi para finalizar, ¿alguna invitación que tengas para algún evento a tus escuelas? Sí, bueno, mira, pues invito a todos los que quieran practicar el taekwondo, estar tomando, en alguna de mis academias que se llama Academia de Información, que los esperamos con mucho cariño, con mucho gusto y que bueno, que es importante integrar el deporte en nuestras vidas, ¿no? Y desde edades tempranas, pues todavía es mucho más favorable. También, obviamente, yo continuo con esto de las pláticas del coaching y el 22 de marzo, domingo 22 de marzo, tengo un coaching para niños y jóvenes que se va a llamar Eres único, los temas que vamos a ver es motivación y confianza. Entonces, bueno, para todas las personas que estén interesadas, ahí en mis redes sociales, pueden pedirme. Bueno, entonces, ya escucharon la invitación el 22 de marzo, si se presentan y dicen que escucharon Guerrero Inquebrantable, pues muchas gracias por escucharlo y ya. Iridia, pues muchas gracias por dedicarnos a este tiempo, ya estamos más o menos sobre el tiempo que nos comentaste, pues es para nosotros un honor estar literalmente a la misma mesa contigo y pues bueno, no sé qué les será también de mucha inspiración para, por lo menos yo creo de los de nuestra generación para atrás, que son los que más te recordamos, pues más con ese entusiasmo algunos, a lo mejor ya más más jóvenes que nosotros que también somos jóvenes, pues ya no, quizás no te identifican que no lo vivieron en su momento, pero bueno, para nosotros es un enorme honor. Y pues elegimos a ti para ser nuestra Guerrera Inquebrantable. Iridia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones, que Dios los bendiga. Mil gracias por escucharnos en Guerrero Inquebrantable Podcast. No olvides darle click en seguir si nos escuchas en Spotify o suscribirse si estás en iTunes. Te invitamos a que nos cuentes qué tal te ha parecido este episodio o qué es lo que más te ha gustado. Envíanos tus respuestas u otros comentarios, propuestas o sugerencias a nuestro Facebook, Instagram o Twitter. Recuerda que nos encuentras como Guerrero Podcast. ¿Recuerdas que en el episodio cero te mencionamos a ex-estrategas por la sustentabilidad y que es la empresa promotora y patrocinadora de este podcast? Pues en marzo anunciará su curso en línea El origen ideal de tu emprendimiento. Si quieres acceder a la información antes que el público general y además obtener el precio de preventa y bonos especiales para guerreros inquebrantables, solicítalo directamente en su cuenta de Instagram arroba por la sustentabilidad y menciona que lo escuchaste en este episodio.